Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce y hoy los voy a llevar a una aventura en el mall que está súper lleno, sumamente lleno porque estamos en diciembre, estamos en el mes de las compras el mes de las vacaciones, el mes de la fiesta y la gente está en la calle como loca así que vamos a ver qué nos encontramos por ahí lo primero que voy a hacer y que yo quiero hacer es ir a un lugar a hacerme un masaje porque tengo un dolor aquí horrible, horrible, horrible que no sé de qué es, pero me duele demasiado entonces, acompáñenme Vamos a entrar a un lugar a buscar lo que pasa es que yo quiero el celular, quiero que tenga ese palito con el que tú lo agarras que no es el monopote, es una el jimbo, no sé cómo se llama vamos a ver si lo encontramos aquí aquí, vamos a ver si lo encontramos aquí acabo de encontrar un selfie stick que no es lo que yo quiero es esto, mírenlo ahí eso, donde está el celular eso no es lo que estoy buscando estoy buscando una cosa que se llama jimbo jingul o algo así si ahí me ponen a patinar en hielo yo lo haría muy bien antes yo solía patinar mucho en hielo porque antes en Panamá había una pista de patinaje y yo iba todos los fines de semana hasta que me volví así que experta patinando en hielo amigos, acá vamos a encontrar lo que tanto estamos buscando es esto aquí lo tenemos ahora sí vamos a poder hacer mejores videos los voy a comprar, los voy a pagar jimbo genial qué milagro esas cosas por lo general no se encuentran en Panamá de verdad de verdad amigos, hay un problema y es que sí encontramos el cosa que parece el monopote le dicen bendypot si lo encontramos y si hay aquí eso está súper cool el problema es que no tienen el adaptador que va aquí para contarlo con el celular entonces si no hay adaptador ¿cómo voy a bloguear? o sea no tiene sentido pero vamos a ver si encontramos el adaptador en otro sitio ya tengo un monopote para poder grabar qué emoción seguimos buscando el lugar donde nos van a hacer masajes porque ya les dije que yo soy una persona que está muy adolorida nombrándole mucho la espalda alta y necesito encontrar un lugar en donde me hagan masajes así que vamos a seguir buscando si no encontramos el lugar que sería tipo un spa o algo vamos a buscar una silla de masajes que también funciona muy bien encontramos oh my gosh aquí está masajes automáticos 1 dólar 3 minutos 1, 5, 10, 20 wow me encanta entonces yo voy a elegir hacerme mi masaje que es sin marina 2, 5, 20 tu que la mujer te te lo fue yo no fui pe 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 pégala pégala que ella fu eh Wow, ¿cómo te sientes luego de esos supermassajes en los sitios? La vaina es, dije, la maravilla, o sea, en serio, dije, lo recomiendo, en serio, en serio ¿Tienes palabras para explicar? No tengo palabras, o sea, sentí como que salían cosas, me sentí liberada, liberada Además te sentías uno en tu espalda, ¿ahora cómo se siente en tu espalda luego? ¿Necesitas otra sesión o te sientes mejor? No, si tú me quieres regalar otra sesión, yo agarro otra sesión Le vamos a regalar otra sesión, pero me tienes que cambiar los 20 dólares Ah, no tengo cambio de comida Amigos, yo vine a llegar a este lugar a comprar un botón para mi celular Y aquí lo venden a dos, ¿cuál vas a elegir? No, tienes que elegir dos Elige el de Starbucks Lo va a elegir La señorita Katherine dice que estudió seis años para poner el... ¿cómo? ¡Pot! Eso Vamos a ver ¡Popsucker! Ya Así se pone esto Entrega especial Dos horas después La chica ahora está comprando Ay, a la purecita, no hay lo que estaba buscando Cara de tristeza Chao Yo quiero solamente la pieza de esto Bueno, gracias Eso no es Ella quiere encontrar solo esto No el palo Solo esto Yo creo que eso no lo venden Si yo tengo uno, claro que lo venden Si yo tengo uno, claro que lo venden ¡Oh! 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 Adelín, ¿quieren saber si duele o no? ¿Qué te dijo el muchacho? ¿Duele o no duele? Él dice que no duele Él dice que no duele Porque claro, él tiene 20 huecos en su cuerpo O sea Pero no sé Yo tengo miedo, la verdad Ok No sé que me lo voy a hacer Pero tengo miedo Ella quiere decir que tiene la oreja Cuéntale de qué zona La oreja Que entre por aquí y salga por acá Ok ¿Qué precio te dijo que tenía? 25 dólares por hueco O sea, serían 50 dólares por ser dos huecos O tal vez me lo hago en México Que seguramente me sale más barato ¡Eh! Mucho, mucho más tarde Yo estoy buscando las medias Pero no voy a encontrar Yo estoy aquí interrumpiendo a la gente, Katherine ¿Qué? Interrumpiendo a quién? En el plazo Pues que pasen por otro lado Esto es muy amplio, muy grande Copasillos Everywhere Bueno Katherine dice que Este plazo es muy amplio Buscando que a la gente le entre a palo aquí No sé No sé No sé Una deuda con la sociedad más tarde Estamos en el área de las medias Por eso no son las medias que yo quiero Yo quiero medias largas Son cortas Hay algo Que tengo que explicarles Andretti Mañana va a ser modelo De una marca que se llama Johnny Cotton Aquí en Panamá Pero le dijeron Que tenía que llevar unas zapatillas blancas Él tiene unas Converse blancas El problema con sus Converse blancas Es que están asquerosísimas Y no tiene tiempo de lavarlas Para utilizarlas mañana Con lo que nos dejan Cuando yaates La madera La madera La de las... Las telenovela O sea Baja con flow Oh yeah Bueno Vamos percibrando Chico 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 Y el esfuerzo Es que ahorita Ahí va el dueño de la casa, tú eres la heredera. Amigos, no encontré las medias de colores. No encontré el aparato ese que va arriba del selfie stick. Por lo menos encontré mi penny post para hacer mejores vlogs más adelante. Ahora me queda un último reto que es encontrar dónde fue que dejé mi carro. Creo que a esta hora te lo voy a pasar. Yo sola solamente le pedí a ustedes que por favor, si no se dan sus gustos a este canal, se suscriban, enciendan la campanita porque es la única manera en que YouTube les va a avisar de subir un nuevo video y nada, feliz navidad.